La maldición del Queen Mary es la primera de una trilogía de nuevas películas de terror planeadas y basadas en las historias de fantasmas del antiguo crucero. Con aroma al resplandor, navegaremos en un viaje oscuro y elegante a fuego lento, que seguirá las historias de dos familias que abordarán el barco en épocas diferentes. Sus historias se entrelazarán a través del tiempo a medida que se convierten en víctimas de los espíritus sobrenaturales atrapados dentro del transatlántico encantado. Su trama promete aterradores momentos de espíritus, enfoques de terror psicológicos e incluso posesiones demoníacas. Nebula Ediciones presenta su lado más oscuro con la colección mística, elaborada selección del presente, pasado y futuro de lo mejor tanto en cine como libros del género terror y misterio en general. ¡Suscríbete al canal!